Acabo de ver uno de esos autos que llevan a una persona al cementerio y bueno, atrás toda la caravana de autos siguiéndola y de forma prácticamente intencional pensé que será cuando ahí esté mi mamá Hace un año y medio falleció mi papá, bueno es algo que fue difícil obviamente y ahora solo tengo a mi mamá y a veces es difícil entender que ese día llega tarde o temprano y pensar que la persona que me dio la vida está ahí en ese cajón es bastante descorazonador Hoy yo tengo a mi mamá y trato de disfrutarla cada día de aprender a abrazarla, de aprender a estar cosa que yo no sabía y hago este breve video para compartirte esa idea de valorar a las personas que tenemos porque pensamos que son eternas y no lo son nosotros tampoco somos eternos en algún momento en algún momento esto, esto esto, todo esto el cuerpo en algún momento se va en algún momento dice basta sin embargo vivimos desperdiciando de una forma descarada como si nos importara absolutamente nada el hecho de estar en esta hermosa vida en estos hermosos días disfrutando nuestra nuestra oportunidad de pasar caminando por esta tierra nos olvidamos de lo valioso que es tener la vista, tener dos piernas tener una mano que vos puedas mover y si te parece muy loco esto, agarra y mira a una persona que le acaban de implantar un brazo robótico y fíjate como reacciona cuando puede moverlo cuando se da cuenta que que puede palerse por sí misma así que esas dos cosas te quiero compartir disfruta de esa gente que tenés cerca yo sé que es difícil a veces porque somos re simpáticos y amorosos con la gente que está afuera pero con la gente que está cerca de nuestro nos peleamos y nos llevamos a las patadas es difícil pero se puede requiere de un examen de conciencia requiere de humildad para aprender requiere de un grupo que te apoye requiere de práctica de lo que estamos aprendiendo de humildad para reconocer que no sabemos y se puede y por otro lado deja de pensar que eso es inmortal y empieza a vivir a vivir bien nada más mi nombre es Marcos Montivero compartí este video si querés compartir un poco de conciencia gracias por verlo chau chau para enterarte cuando subo nuevos videos hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita comparte este video con tus amigos recuerda la frase de Edel Carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video